Saludos amigos, muy buenos días de esta Catedral de Oviedo, donde en unos minutos va a dar comienzo, en estos momentos comienza, la procesión de entrada de la Santa Misa de Beatificación del Padre Luis Ormiers. Sacerdote francés, nacido en el año 1833, en un pueblo del sur de Francia, en Quillan, pero vinculado a la diócesis asturiana y muy particularmente a la ciudad de Gijón, donde falleció, ya en olor de santidad, el santín, le llamaban el santín de Dios. Es el padre fundador de las religiosas del Santo Ángel, una congregación que hoy sin duda está de fiesta. Como de fiesta estamos todos en la iglesia asturiana, pero también en toda la iglesia española, con la beatificación, el que va a ser pronto nuevo beato. En esta celebración que preside el prefecto de la congregación para las causas de los santos, Monseñor Ángelo Amato, aquí, como decimos, en la Catedral de Oviedo. Fue en esta diócesis, en esta archidiócesis de Oviedo, donde comenzó el proceso de canonización, porque, como decimos, murió en Gijón en el año 1890, el día 16 de enero, en la que actualmente es el Colegio del Santo Ángel. El Cardenal Ángelo Amato ha llegado ya hasta el presbiterio de esta hermosísima Catedral de Oviedo. Concelebran con él, entre otros, naturalmente, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, los obispos de la provincia eclesiástica, el obispo de León, Monseñor Julián López Martín, el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge, también el obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez. Participan también en la celebración el obispo de Montaguán, Monseñor Bernal Guinú, y los obispos de Palencia y de Sigüenza, Guadalajara. En la celebración canta la Escola Cantorum de la Catedral de Oviedo. El organista es Guillermo Martínez. El director de la Escola Cantorum es Leoncio Dieguez. Y dirige los cantos de la Asamblea de los Fieles, Abundio Martínez Malagón. Cántico de entrada, Cristo resguitó, Aleluya. Monseñor Amato Inciensa, el cirio pascual. Estamos en el sábado de la octava de Pascua. Una fiesta sin duda también, una fecha sin duda significativa para esta beatificación. Ya en la víspera, el domingo de la misericordia. Mañana, segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Le iremos conociendo a lo largo de esta celebración datos del que en breve será el nuevo Beato. El Beato, todavía el venerable siervo de Dios, Luis Ormieres. Fundador, como decimos, de la Congregación de las Religiosas del Santo Ángel. Está también el nuncio apostólico, Monseñor Renzo Frattini, a la izquierda del Cardenal Amato, a su derecha, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con vosotros. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso. Ante Dios, todo poderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra de Dios, Señor. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a las ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que interteráis por mí ante Dios y nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos nieve a la vida eterna. Amén. 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 Vemos aquí en este primer plano algunas religiosas hermanas del Santo Ángel de la Guarda. una congregación que hoy está extendida especialmente en América Latina, en África y en Asia. El hermoso restablo de la Catedral de Oviedo, que no hace mucho tiempo, el día 8 de octubre, fue también el lugar de la celebración de la beatificación de cuatro mártires de la persecución religiosa en España del siglo XX, los mártires de Nembra. Gregorio Fuello, sacerdote, los laicos, Isidro Fernández, Segundo Alonso y Antonio González. Era el día 8 de octubre. Ciertamente, la Catedral de Oviedo está siendo un ámbito de manifestación de la gracia de Dios a través de la beatificación de estos testigos de la fe. Hoy, de Luis Ormieres. El arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, y la postuladora de la causa, hermana Carmen Trejo, realizan ahora la petición ante el carnal de la manto para que se proceda a la beatificación del siervo de Dios, Luis Ormieres. La postuladora de la causa presenta ahora la asemblanza del Nuevo Arcelius, del Nuevo Deato. El 14 de julio de 1809, en la época de la postrevolución francesa, en el seno de una familia profundamente cristiana. Ella es su primera escuela, que marcará su carácter a lo largo de toda su vida. A los 16 años ingresa en el seminario de Carcassón y a los 24 recibe la ordenación sacerdotal. Desde muy joven descubre su vocación de educador. La realidad de abandono en la que se encuentra la juventud rural llama a su puerta y él, desde esa mirada contemplativa de la realidad, siente que el Señor le invita a dar una respuesta y va fraguando esa vocación en la oración, en los estudios teológicos y en la atención a los niños abandonados de Carcassón y sus alrededores. Hace partícipe de esta inquietud a su obispo porque para él la obediencia a la Iglesia es fundamental. Solía decir, nada sin mi obispo que me encontrará siempre dócil. Su meta, formar hijos de Dios, ofrecerles una educación basada en la dignidad de la persona y en el reconocimiento del don particular que a cada uno Dios nos ha dado. Hacer discípulos de Cristo, teniendo por regla el Evangelio y la Escritura Santa, con plena confianza en Cristo que dignifica al pobre. La enseñanza para él es como un sacerdocio y solo puede ofrecerse si se es llamado. Y, si se es llamado, tengamos valor. Nuestra fe nos salvará. Vayamos nosotros mismos a la escuela de nuestro divino Maestro. Más atento a la educación que a la instrucción, contribuía así a la pacificación de la sociedad y a la dignificación de las gentes del pueblo. Toda la vida espiritual de Ormier está marcada por la gracia que experimenta a la edad de 18 años mediante la lectura de San Pablo, especialmente de 1 Corintios 12, 7. A cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común. Constante en su inspiración, el objetivo era la educación de los niños de la clase obrera, principalmente de los del campo. definía la misión de los que con él se asociaran como una labor para construir el edificio de la sociedad en este mundo y de la sociedad en el cielo. Este carisma se hace realidad en la fundación de la congregación de hermanas del Ángel de la Guarda, cuyo nombre es para Ormier la expresión más clara de la misión recibida. El 3 de diciembre de 1839 comienza su andadura con una escuelita en el pueblo de Quillán, junto con la Madre San Pascual, hermana de la Instrucción Cristiana de Sensildad de Bois, que viene a apoyar esta nueva misión. La vida de Luis Ormier transcurre en la humildad más grande y en la fidelidad más exigente a la voluntad de Dios. La sencillez será su carácter distintivo, viviendo una vida sencilla, entregada, pobre y confiada. Su suerte la tenía echada en el Señor. Por eso supo vivir desde lo pequeño, desde el servicio humilde a los pequeños abandonados y a los enfermos contagiados por las epidemias de su tiempo. Fue un sacerdote apasionado por el Evangelio, andariego de la palabra que iluminaba toda su vida. La encarnó sabiamente en la más rutinaria cotidianidad, codo a codo con la gente, formando verdaderos discípulos de Cristo. Su sueño fue un sueño misionero, aunque en vida no pudo realizar su deseo de fundar en América y África. Siempre estaba al acecho de lo que el Señor quería de él y se abandonaba plenamente a su providencia. Un rasgo fundamental de su vida es que la vive unificada, contemplativa y activa. Llevaba a la acción la contemplación de la palabra y a la contemplación el corazón con el que vivía el día al día. Esto le hizo vivir sereno las muchas dificultades que tuvo que afrontar. Porque la cruz siempre acompaña el camino de estipular. Su prontitud en cargarla es confirmada con los hechos de su vida. Sabe mantener la sabiduría evangélica de los valores esenciales. Ninguna actividad ni ninguna desilusión lograrán desanimarle en su empeño. Como fundador, podemos decir que entregó todas sus energías para que la obra iniciada bajo el signo de la providencia se desarrollara siempre en el espíritu evangélico. Sorprende los viajes apostólicos que emprendió para acompañar a las comunidades y hermanas. No todo lo que emprendió pudo llevar a término, pero no se cansó nunca de volver a empezar, buscando la forma de entender los signos de los tiempos. Fue un hombre de fe inquebrantable, apoyada en la confianza en la divina providencia y en el anuncio de su palabra que era la base de su fe y de su vida. Como modelo en su vida tiene a María, mujer de fe y de la palabra. El rosario no se caía de sus manos tanto en casa como cuando iba a pie a Monte Tabor. Como ella no quería otra cosa más que aceptar y buscar la voluntad de Dios. Desde el año 1883, el Cherper vive habitualmente en Gijón. Allí comienzan a llamarle el Santín de Dios. El 16 de enero de 1890, en la paz, en la sencillez y en la serenidad que ha caracterizado toda su vida, entrega su existencia a Dios. Al enterarse la gente de la noticia, hay una voz común entre todos los que le conocían o habían oído hablar de él. El santo ha muerto. Las palabras de Carmen Trejo, postuladora de la causa, presentando brevemente estos datos biográficos del que pronto será el nuevo dato. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esta celebración, el Cardenal Ángelo Amato, precepto de la Congregación de las Causas de los Santos, da lectura a la Carta Apostólica, en la que su santidad inscribe en el Libro de los Beatos al venerable siervo de Dios. Vamos a escuchar ya esa proclamación. Littere Apostolice Nos vota fratris nostri, Iesús Sanz Montes, Ordinis fratrum minorum, Archiepiscopi Metropolite obetensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatum, multorunque Christi fidelium explentes, de congregaciones de causis sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facemus, ut venerabilis servus Dei, Aloisius Antonius Rosa Ormier, presbiter, fundator congregacionis sororum a santo angelo custode, qui ardenti caritate pastorale et fiducia in divina providencia aterriendo a los deseos de nuestro hermano Jesús Sanz Montes, de la orden de los hermanos menores, ardoispo metropolitano de Oviedo, de otros numerosos hermanos en el episcopado y de muchos fieles cristianos, y por decreto de la congregación para las causas de los santos, autorizamos que el venerable siervo de Dios, Luis Antonio Rosa Ormier, presbitero fundador de la congregación de las hermanas del ángel de la guarda, que sobresaliendo por su ardiente caridad pastoral y su confianza en la divina providencia se consagró a la educación de los jóvenes, sobre todo de los más pobres, para formar parte, para formar verdaderos discípulos de Jesucristo y en adelante se ha llamado Beato y que el 16 de enero, día en que nació para el cielo, se celebre cada año en los lugares y modo establecidos por el derecho. La carta apostólica del Papa Francisco, firmada el día 13 de abril, jueves santo de este año 2017. Vamos a escuchar la hora. Atendiendo a los deseos de nuestro hermano Jesús Saz Montes, de la orden de los hermanos menores, arzobispo metropolitano de Oviedo, de otros numerosos hermanos en el episcopado y de muchos fieles cristianos, y por decreto de la congregación para las causas de los santos, autorizamos que el venerable siervo de Dios, Luis Antonio Rosa Ormieres, presbítero, fundador de la congregación de las hermanas del Ángel de la Guarda, que sobresaliendo por su ardiente caridad pastoral y su confianza en la divina providencia, se consagró a la educación de los jóvenes, sobre todo de los más pobres, para formar verdaderos discípulos de Jesucristo. En adelante se llamará Beato y que el 16 de enero, día en que nació para el cielo, se celebre cada año en los lugares y modos establecidos según el derecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a San Pedro, día 13 de abril, jueves santo, en el año del Señor, 2017, quinto de nuestro pontificado. Francisco. Pues desde este momento, Luis Ormier es ya nuevo Beato. La asamblea aclama con este cántico de júbilo, jubilate de Omnisterra, mientras se descubre el cuadro con la imagen del nuevo Beato. Una pintura que es obra de Goyo Domínguez, realizado en óleo sobre lienzo y que representa el carisma del fundador, un hombre amante de la palabra, apóstol de la buena noticia, apasionado por formar verdaderos discípulos de Cristo. La escena está ubicada en medio de su pueblo, Quillán. Y como vemos, al Padre Ormier se le ve rodeado de niños del campo que despertaron su vocación de educador. ¡Gracias! ¡Gracias! Y comienza ahora la procesión con la Reliquia del Beato. El Padre Ormier tuvo especial cuidado en brindar la veneración de los santos, de tal modo que sus mismas tumbas se convirtieron rápidamente en lugares de peregrinación. Sus cuerpos habían tenido una especial experiencia de Jesucristo. Las reliquias del Padre Ormier que introducimos profesionalmente en nuestra asamblea litúrgica son sólo signos pobres y frágiles de los que fueron sus cuerpos, pero a través de estos signos humildes Dios manifiesta su presencia, su poder y su gloria. Jesús revela su ternura a través de las reliquias de este hermano nuestro, a quien él amó entrañablemente, hasta el extremo. Expresan también nuestra fe en la resurrección, y son signos sensibles de la futura transfiguración corporal. Es una de las maneras en que los santos y santas de Dios siguen evangelizando y estando sensiblemente presentes entre nosotros. Las acogemos cantando su triunfo en el triunfo del Cordero. Nos ponemos todos en pie. Comienza la profesión con la reliquia del Beato, mientras la asamblea y el coro entonan el himno del Beato Luis Ormier. Es obra de Luis Betmar Encinas, profesor, compositor y director de orquesta. El reliquio que vemos ahora mismo es la imagen de un ángel con las manos hacia el cielo que eleva la reliquia en actitud de ofrenda y de alabanza al Señor. Ángel visible que ilumina los senderos llevando la luz en medio de las tinieblas con la confianza puesta en la divina providencia. Y aquí vemos ese relicario que porta la religiosa y que ahora será instalado en un lugar destacado del presbiterio junto al cuadro con la imagen del nuevo Beato. Conocador, solo de Dios y criado en su providencia pequeño con los pequeños de vida sencilla y plena Este espacio en el que se ha descubierto el cuadro y se ha depositado la reliquia ha sido diseñado por el arquitecto Daniel Cortizo Arquitecto de la ciudad de Oviedo Luis Ormiel me es el mismo y en la iglesia fiel y con sabernos y profetas Luis Ormiel eres bendito y de la iglesia fiel hijo sacerdote y profeta gloria a Dios por los siglos y mientras se entona el himno el carnal prefecto de la congregación para las causas de los santos inciensa la reliquia ¡Gracias! Amado, venera ahora la reliquia con un beso. Amado, venera ahora la reliquia con un beso. Amado, venera ahora la reliquia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. De la muerte de los ángeles, dañeré para ti, Señor. Revestíos del amor que es vínculo de la unidad perfecta. La segunda lectura de la Carta a los Colosenses. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Seguirá también la retransmisión en televisión en el caso de que no pueda estar presente en la catedral. Así es que nuestro saludo. Y es el momento ahora de la producción de fe. Nuestro Señor, que lo quiero, que lo quiero, que fue concebido por honra y gran. Nuestro Señor, que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero. Nuestro Señor, que lo quiero. Nuestro Señor, que lo quiero, que lo quiero. Nuestro Señor, que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero. Nuestro Señor, que lo quiero, que lo quiero. Nuestro Señor, que lo quiero, que lo quiero. Amén. 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 con las hermanas del ángel de la guarda, que en fidelidad al don recibido por sus fundadores Beato Luis Antonio y la Madre San Pascual sean verdaderas discípulas de Cristo y que el Señor les regale nuevas vocaciones para continuar la obra de evangelización emprendida por ellas bajo el signo de la providencia. Oremos por los educadores, los catequistas, las familias y todos los agentes de pastoral para que el Señor les conceda la sabiduría necesaria en su tarea de acompañar procesos de crecimiento personal para que sepan ayudar a otros a descubrir el propio don y ponerlo al servicio de los demás. Roguemos al Señor. Oremos por la familia Ángel de la Guarda para que fieles al carisma y bajo la protección de la Virgen María seamos ángeles visibles, humanizadores de la historia, mensajeros de buenas noticias, portadores de alegría, justicia y paz. Roguemos al Señor. Que lo pedimos. Oremos por los perseguidos a causa de su fe, por los desplazados, por los niños de la calle, por los ancianos, los enfermos y por los que sufren para que la libertad y la dignidad les sea realmente reconocida y se habiliten los medios necesarios para atajar las causas que están produciendo este dolor. Roguemos al Señor. Oremos por todos los que hoy estamos reunidos en esta celebración, por los que no han podido venir y por los que siguen a través de los medios de comunicación para que escuchen la palabra. Nos transformemos en verdaderos discípulos de Cristo, testigos de su amor entre los más pobres. Roguemos al Señor. Que te sean gratos, Señor, los deseos de la Iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acabada la oración de los fieles. Es el momento del ofertorio. Ya ven ustedes, queridos amigos, que algunas personas van a presentar junto con el pan y el vino. Ese signo de la ofrenda de toda la congregación de hermanas del Santo Ángel. Esa canastilla con las banderas de los países donde están presentes. una familia presenta ante el cardenal Ángelo Amato el pan y el vino para la Eucaristía. la hermandad del Santo Ángel de la Guarda, las hermanas del Ángel de la Guarda, perdón, la congregación del Ángel de la Guarda. Está extendida, como hemos escuchado ya en algunos momentos, esta celebración prácticamente por todo el mundo. En Europa, en Japón, hemos escuchado precisamente una de las preces de la oración de los fieles en japonés. Y en América Latina, fundamentalmente, también en África, hemos escuchado algunos de los países en los que se encuentra presente en la congregación. Las flores y las banderas son depositadas junto a las reliquias, a la reliquia y al cuadro, con la imagen del nuevo Beato Luis Ormier. Se calcula que hay unas 2.200 personas participando en la celebración de hoy, de hasta 11 países distintos. Hay peregrinos de Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Nicaragua, también de Venezuela. Han aquí también peregrinos de Guinea Ecuatorial, de Mali, de Costa de Marfil. Hay, naturalmente, muchos peregrinos franceses e incluso algunos venidos desde Japón. Decíamos al comienzo, y así se ha recordado también algunos momentos de la celebración, que el padre Ormier nació en Francia en el año 1809. Fue sacerdote en el año 1833. En Francia fundó las hermanas del Ángel de la Guarda, y en Gijón, donde fue llamado por un sacerdote, quiso crear y creó un noviciado para toda Francia y para España, vinculado muy estrechamente a Asturias y a la ciudad de Gijón, donde falleció el año 1890, al día 16 de enero, la fecha en que podremos celebrar su memoria. Amén. 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 Las primeras hermanas del Santo Ángel llegaron a Gijón en el año 1878 y a partir de ahí la congregación se hizo presente en la ciudad. En el año 1880, dos años después, ya se encontraba en el lugar donde se encuentran ahora, su emplazamiento actual, en Campo Valdés. Desde Gijón se extendieron más tarde a Avilés en el año 1881 y a Pravia y a Oviedo en el año 1884. El noviciado que creó en Gijón, el Padre Omier, se encontraba donde se encuentra hoy el hospital de Jove. Y fue precisamente en Gijón donde pasó el último año de su vida hasta que falleció en el año 1890. Las religiosas conservan todavía hoy la que fue su habitación durante su tiempo de estancia en Gijón, en el Colegio Santo Ángel, que se ha reconvertido en un oratorio. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la fiesta del Beato Luis Antonio. Y concédenos, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con vosotros. Levantemos el corazón. Con vosotros. Con vosotros. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable del Beato Luis Antonio Ormier, fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su incigre ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso Señor nosotros te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo. Gracias. 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 Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, por sus méritos y oraciones, concedenos en toda tu protección. Gracias. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de sus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Gracias. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Dios, bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos. Y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomadlo y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias de bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y sus mulchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es misterio de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, que ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad de esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu somos sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y a los tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Martelino, Pedro y Luis Antonio Ormieres, Felicidad y Perpetua, Agueda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando nuevos bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, los que repartes entre nosotros. Por Cristo con el Iene, a ti Dios Padre Onnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados en tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Vivirse, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con vosotros. Y con nuestro Espíritu. Y con nuestro Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz con todos vosotros, amigos, también que seguís esta retransmisión entre de televisión, la Eucaristía de Beatificación del Beato Luis Ormierse, desde la Catedral de Oviedo, fundador de las Hermanas del Ángel de la Guarda. La paz con todos vosotros, y muy especialmente con las religiosas que siguen la celebración en las diversas casas extendidas por todo el mundo. La paz con todos vosotros, y de empresas que siguen la celebración y sus천idades en las diversas casas y en la diversas casas de la Iglesia, con todos vosotros, y en las diversas casas y en las diversas casas y en las diversas casas Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hay datos que son importantes en lo que se refiere a los procesos de beatificación y de canonización. Y en este, en el caso del Beato Luis Ormieres, hay una trayectoria que es muy, muy, muy significativa. El canto de comunión que conocimos, Señora, al partir el pan. Vamos a unirnos a ese cántico de comunión. Los que no podemos estar en la Catedral de Oviedo, interiorizándolo y haciéndolo nuestro también, para, de algún modo, unirnos en comunión espiritual con todos los fieles que allí reciben el cuerpo y la sangre del Señor. Y después les comentaré algunos de estos datos. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Allí te conocimos al repartirnos el pan. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Les decía hace unos momentos que... Un proceso de beatificación y de canonización evidentemente tiene una trayectoria y exige un complicado proceso de discernimiento hasta que se proclama la Carta Apostólica del Papa, anunciando la inscripción del libro de los Beatos, del nuevo Beato, en este caso de Luis Ormieres. Fíjense ustedes que Luis Ormieres murió, como les decíamos, el 16 de enero del año 1890. Bueno, pues, 64 años más tarde, el año 1954, el 25 de marzo, fue cuando, manteniéndose viva la fama y santidad del Padre Ormieres, la Superiora General de la Congresación de las Hermanas del Ángel de la Guarda, solicitó al arzobispo de Viedo, entonces don Javier Lauzorica, la apertura de la causa de beatificación y canonización. El trabajo inicial llevó 12 años. En 1966 se entregaron las actas del proceso. Y en el año 1997, es decir, 31 años después, el Papa reconoció la erosidad y las virtudes del Padre Ormieres. Pero el proceso quedó ahí detenido, en el año 1997, hasta que en el año 2002, a una religiosa de Gijón, la hermana Celina Sánchez del Río, religiosa a la Congresación de las Hermanas del Ángel de la Guarda, la descubren un tumor cancerígeno en la boca. La hermana Celina y las hermanas de la comunidad y los familiares y amigos confiaron al Padre Fundador que intercediese por ella, para que se pudiera curar de la enfermedad. Y unos meses después, el 29 de diciembre del año 2002, sucede algo sorprendente. La hermana Celina, que vive, se da cuenta de que puede hablar perfectamente y que no tiene dificultad a la hora de las comidas, puesto que los alimentos pasan con toda normalidad. Ella expresa que se siente curada y que el Padre Fundador ha hecho un milagro. Se lo comunica a la doctora que la trataba y le cuenta lo sucedido, pero la doctora no acaba de creerlo. Le dice que eso no es posible y que eso es algo inexplicable. Unos meses después, en febrero del 2003, la hermana Celina asiste a la consulta y el resultado clínico es que no hay signos del cáncer de ningún tipo. Después de siete años, desde que la hermana se sintió curada del cáncer, la doctora le hizo una nueva revisión y la encuentra perfectamente. Y es en ese momento cuando se solicita un informe clínico referente a todo el proceso que se ha seguido hasta el día de hoy. El informe es examinado en Roma por diversas comisiones de la Congresión por la Causa de los Santos, por los tribunales médicos y el día 12 de septiembre del año 2012 se abre el proceso de la causa que concluyó el 2 de octubre del 2013. El 14 de enero de 2016 el milagro es discutido en la consulta de los médicos de la Congresación y todos reconocen que la hermana Celina ha sido rápida, se ha curado, ha sido una actuación rápida, completa, duradera e inexplicable a la luz de los actuales conocimientos médicos. finalmente el día 8 de julio de 2016 tras pasar todavía por algunos otros tribunales entre ellos el Congreso de Teólogos el Papa firmó el decreto. La hermana Celina que ha dicho hace pocos días que para ella el milagro es una gracia de Dios lo vive como una gracia como un paso de Dios en su vida dice siento por ello un profundo agradecimiento proceso que comenzó en el año 1954 y que ha terminado en el año 2016 son los tiempos de Dios cantemos al Señor y a vos está aquí que no hay frequency con la gracia de Dios creando de Dios que thoughts que slam você con la gracia de Dios enpostre del inicio grave como un ál Amén. 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 Concluye ya la distribución de la Sagrada Comunión. Nuestra oración le hará avanzar. Y perdona, Señor, tanta maldad. Aumenta en los otros su caridad. Y con dolor a la luz. Vemos este hermoso retablo de la Catedral de Oviedo. Iniciado en el año 1512 por Giralte de Bruselas. Por encargo del obispo Valeriano Ordóñez de Villacirán. Y concluido cinco años más tarde en el año 1517. Policrimado por León Picardo. Termina ya la distribución de la Sagrada Comunión. Como decimos, escucharemos después de la oración de poscomunión las palabras de agradecimiento del señor arzobispo de Oviedo. y de la Superior General de las Hermanas del Ángel de la Guardia. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo. Y que has querido renovarlo con esos sacramentos de vida eterna. Concédenos en la fiesta del Beato Luis Antonio, permanecer en ti, vivir de tu vida y ser conduidos por tu mano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar ahora las palabras de agradecimiento del señor arzobispo de Oviedo. Don Jesús Sanz Montes. Amén. Amén. Eminentísimo Señor Cardinal. Al concluir esta bella celebración, doy gracias a Dios nuestro Señor, junto a toda la archidiócesis de Oviedo, por el regalo que Dios nos hace con el testimonio evangélico de este nuevo Beato de la Iglesia, Padre Luis Orñar. Su ejemplo de santidad sacerdotal nos abre a la gratitud por esa gracia con la que en él Dios nos bendice. Estamos ante el testimonio de cómo la vida cristiana y sacerdotal se hace camino en la trama cotidiana de una biografía y al mismo tiempo tenemos la certeza de contar ahora con su intercesión por todos nosotros, desde el cielo del que también nosotros somos peregrinos. Le ruego, Señor Cardinal, transmita nuestro profundo agradecimiento al Santo Padre, el Papa Francisco, por haber señalado a este hermano que trabajó ministerialmente en nuestra Iglesia diocesana, a favor de los niños, los jóvenes y los pobres, como nuevo Beato que nos recuerda la llamada a nuestra santidad. Le mostramos al Papa Francisco nuestro filial afecto y encomendamos su vida y su ministerio como sucesor de Pedro. Igualmente a vuestra eminencia por haber presidido como representante del Papa esta solemne celebración eucarística y la proclamación del nuevo Beato. Mi gratitud se hace extensiva a la postuladora de la causa, hermana Carmen Trejo, y a todos cuantos han intervenido en este largo proceso que hoy ve la luz gozosamente. Igualmente a la Escola Cantorum, al Maestro de Ceremonias y Auxiliares, y a todos los voluntarios que nos han ayudado. También a las autoridades civiles por su inestimable ayuda. Vaya mi felicitación y enhorabuena a la Hermana María de Paz Mena, Superiora General y a toda la Congregación de las Hermanas del Ángel de la Guarda, a sus comunidades en Asturias y en el mundo entero, a la Parroquia de San Pedro de Cifón, donde el Padre Ormier trabajó y entregó su alma al Señor, a la Hermana Celina Sánchez del Río, bendecida con el milagro de su curación por intercesión del nuevo Beato y a todo el pueblo de Dios. Miremos a nuestra Santina la Virgen de Covadonga y a este nuevo Beato, el Padre Luis Ormier, encomendando nuestras vidas a su celeste intercesión y a su compañía, para que también nosotros vivamos la santidad a la que fuimos llamados en nuestra vocación cristiana, siendo testigos en nuestra circunstancia del amor y el perdón que ellos nos enseñan. Dios los sea bendito siempre en sus santos. Aplausos. 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 Gracias. Agradezco a todas las personas aquí presentes el acompañarnos en esta solemne celebración de la beatificación de nuestro querido fundador, Beato Luis Antonio Ormier. Mi agradecimiento en primer lugar a su santidad el Papa Francisco, quien nos ha concedido la gracia de declarar beato a este sacerdote sencillo que solo buscó en su vida hacer la voluntad de Dios. Gracias a su eminencia, Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, que en nombre de su santidad el Papa Francisco hoy preside esta celebración. Gracias a su excelencia, nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Renzo Fratini. Gracias a su excelencia, señor arzobispo de Oviedo, Monseñor don Jesús San Montes. Al vicario general, don Jorge Fernández Sangrador y sacerdotes encargados de esta celebración, por vuestra generosidad, vuestra acogida y compañía en todo el proceso de preparación y realización de este gran acontecimiento festivo para la congregación y para la Iglesia. Gracias a su excelencia, Monseñor Bernard Blu, obispo de Montován. Al señor vicario general de la diócesis de Carcassonne, Luz Cagrel. A su excelencia, Monseñor Julián López Martín, obispo de León. Su excelencia, Monseñor Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander. Su excelencia, Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández, obispo de Astorga. Su excelencia, Monseñor Manuel Herrero Fernández, obispo de Palencia. Su excelencia, Monseñor Atilano Rodríguez Martínez, obispo de Sigüenza, Guadalajara. Gracias a los familiares de nuestro querido padre Ormier, quienes han venido desde Francia para participar de esta importante celebración familiar. Gracias a las hermanas de la Instrucción Cristiana de Saint-Gilda de Bois, presente en todos los acontecimientos y celebraciones importantes para nuestra congregación. Gracias a los sacerdotes, religiosos, religiosas, institutos seculares, miembros de CONFER y escuelas católicas, que desde distintos puntos de nuestra geografía habéis querido acompañarnos. Gracias a vosotras, hermanas del Ángel de la Guarda, venidas de las distintas comunidades, países y continentes, a los miembros de la familia Ángel de la Guarda, profesores, padres de familia, alumnos, antiguos alumnos, personal, no docente de los distintos colegios, amigos todos. Gracias a la Escola, la Coral, que con sus cantos ha embellecido la liturgia de esta celebración. Todos juntos, sintiéndonos Iglesia, damos gracias a Dios por el nuevo Beato Luis Antonio Ormier, por su vida de verdadero discípulo de Cristo, por su confianza y abandono en la providencia, por enseñarnos a todos con su vida que la palabra de Dios es nuestra luz y guía, la escuela que frecuentamos para vivir el Evangelio por el camino de la sencillez. Porque su gran pasión por los pequeños y los pobres nos anima, nos muestra que ese es el camino de encuentro con Cristo. Hoy la Iglesia nos presenta a Luis Antonio Ormier como modelo de santidad a imitar. Con él continuamos el aprendizaje para ver y amar la realidad a las personas, al mundo, a la Iglesia. Agradecemos desde ahora todo lo bueno que va a brotar, que ya está brotando en nuestros corazones después de participar en esta celebración. Termino pidiendo al Padre Ormier que nos bendiga, que nos ayude a ser audaces y valientes para ponernos siempre de manera incansable al servicio de los niños y jóvenes más vulnerables, sin dejar de hacernos la pregunta ¿qué ofrece y qué pide al mundo del siglo XXI este humilde sacerdote del siglo XIX? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Amén. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, del Señor Resucitado, Terminamos ya esta retransmisión en directo que la televisión les ha ofrecido desde la Catedral de Oviedo, en la beatificación de Luis Ormier, fundador de las Hermanas del Ángel de la Guarda. Nos despedimos, no sin antes agradecer, naturalmente al señor Arzobispo de Oviedo, a don Jesús Sanz Montes y a la congregación de las Hermanas del Ángel de la Guarda, todas sus atenciones para hacer posible esta retransmisión, muy especialmente a la hermana Carmen Trejo, postuladora, y a la hermana Petra Donoso, coordinadora de la beatificación, también, naturalmente, al cabildo de la Catedral de Oviedo, a la delegada de medios de comunicación de la archidiócesis, a todas las religiosas de la congregación y, naturalmente, a todo el equipo de Trece Televisión, tanto en Oviedo como en los estudios centrales en Madrid. Mañana a las 12 de la mañana, Trece Televisión les ofrecerá en directo la misa de apertura del Año Santo Lebañiego, desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, en la Eucaristía que presidirá don Carlos Osoro, el Cardenal Arzobispo de Madrid, mañana a las 12 de la mañana. Misa de apertura del Año Santo Lebañiego. Nada más amigos, muchas gracias y un buen día para todos.